A ver, quiero ver al abuelo con los nietos. Video y fotos. Tú con tanto, yo te veo ni uno. Ay, Dios mío. Oye, volteéselo. Qué hermoso. Qué hermoso. A ver, espérate otra vez, una, la mía. A ver, una, dos, tres. Qué lindo. Ponte. Ay, ma. Ven, ya pasen las cosas. Sí. Llegaron a la cura ahora. Qué hermoso. Qué envidia de la buena, primo. ¿Cuántos nietos? Doce. Qué hijo. Yo te voy a ir a uno. Tú me pinches gatos. Es todo. Uy. Cuántos son tuyos, mija? Uno. Es dos. Está como yo. Él le gana con un mes a la batida y él con cuatro meses a la fría. Mucho. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿No quieres palomita, tío? ¿No quieres palomitas para que le caigan, no? ¡Gracias!